Este programa de elecciones seccionales 2023 y referéndum, sirviendo a la democracia conjuntamente el canal del pueblo en coordinación con la Universidad Tecnológica Empresarial Guayaquil y el Instituto de Ciencias Políticas, agradecemos una vez más a quienes están conformando parte del canal del pueblo y de manera especial a nuestro amigo Magister Gorky Aguirre, director del Instituto de Ciencias Políticas. Amigos televidentes, una vez más la cordial invitación buenos días, buenas tardes, buenas noches en algún lugar del mundo que nos estarán sintonizando. Vamos a valorar hacer el análisis de lo que se vio el día de ayer, la fiesta democrática en nuestro Ecuador. Pero mientras tanto, estimado Gorky Aguirre, Macas, la Amazonía... Recording in progress. Bienvenido. Muy amable, estimado Marco, gracias por la oportunidad nuevamente que nos dan al Instituto de Ciencias Políticas para poder dirigirnos a la ciudadanía e informar sobre los aspectos de la política nacional, local y en definitiva, pues en este caso, sobre lo que fue las elecciones seccionales dos mil veintitrés y consulta popular con referéndum. Es un gusto, Esteban Omar. Gracias por la oportunidad. Bien, estimados amigos televidentes, las primeras expresiones de nuestro gran amigo desde la ciudad de Guayaquil, la perla del Pacífico. Hagamos el primer análisis del Consejo de Participación Ciudadana en el tema de mujeres, donde tenemos que elegir tres mujeres, tres varones y de nacionalidades y del exterior un ciudadano. En mujeres más o menos tenemos un promedio de más o menos del 6% de aceptación. En varones más o menos de 5 a 6% de aceptación. Y nacionalidades el promedio de más o menos del 8%. ¿Qué opinión, estimado Gorky, le podemos dar a conocer a la ciudadanía que todavía está atento porque todavía no se escruta el 100%? Bienvenido una vez más, estimado Gorky. Gracias, muy amable. Bueno, vemos que en primer lugar siempre se ha observado que la forma en este caso de elegir a los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana ha sido inusual. Tiene una connotación demasiadamente drástica para no darle la oportunidad al participante de hacérselo conocer. Eso tendría que observarse y cambiarse prácticamente en un futuro porque si verdaderamente el Consejo y los consejeros se eligen en una connotación apolítica partidista, ya que estos no tienen que pertenecer a ningún partido político ni a movimiento político alguno, entonces es importante que esa connotación se lleve a cabo con una acción o interacción por parte del Estado. En este caso, el Consejo Nacional Electoral, que es el órgano justamente de poder o que da la apertura para que se conozcan las candidaturas de los diferentes tipos que se realicen, o mejor dicho, las acciones democráticas que se realicen en el país. Sabemos de que no se les permite, por ejemplo, que hagan campaña política, no se ha permitido, por ejemplo, hacer reuniones de carácter política masivas. Ellos no pueden hacer un cierre de campaña, no pueden hacer una discusión masiva con ciudadanos, ciudadanas. Entonces, tendría que haber un espectro de mejor, de más ampliación en cuanto a que la ciudadanía se entere del perfil o del currículo de la persona que va a participar en esta selección. Entonces, de ahí vemos que es bastante sui generis, es bastante limitada la oportunidad que se le da a los consejeros, y de ahí que posiblemente la mayoría de la ciudadanía no conoce a ciencia cierta por quién verdaderamente está votando. Vemos que justamente en el caso de los hombres hay una connotación, como diría, que merece a una campaña política, porque desde la Revolución Ciudadana se vio y se denotó que se hacía campaña en torno a que eran los candidatos de Rafael Correa. Y de hecho, hay una connotación de que se hacía yo porque los resultados se elevan a ese aspecto. Y por ejemplo, tenemos que uno de los ganadores con amplitud es Augusto Verduga, que pertenece justamente a este partido o movimiento político, o mejor dicho, les estuvo ayudando Rafael Correa, los colores de la Revolución Ciudadana, y le ayudaron prácticamente a identificar como tal. Entonces, es todo lo contrario a lo que se pretendía. Pero si hizo de esa manera, bueno, eso ya verán las autoridades y hay algo que hacer al respecto. Pero lo que sí tenemos que analizar es de que si todos tuvieran ese tipo de apertura a participar en los candidatos, tuvieran una mayor amplitud, un mayor rango, de que la ciudadanía se entere. Había muchas personas que incluso yo, siempre uno es curioso en el tema investigativo y cuando uno acude a ciertos lugares, pregunta, dice ¿Quiénes son los candidatos? ¿Ya tiene definido? ¿Ya tiene el apoyo? ¿Sabe por qué votar? Y definitivamente muchos decían, no, me decidiré el momento de ir a la urna o iré analizando en el camino. Entonces, justamente esa reacción produce una situación bastante, diría yo, no le toma la importancia necesaria a quienes van a ir a esa importante función del Estado, ¿no? Entonces, yo creo que esto merece una votación, en algunos casos, sumamente baja. Por ejemplo, hay candidatos que conozco que son merecedores de un gran currículo, por ejemplo, el doctor Carlos Espinosa, por decirle, uno de los tantos que pueden haber. Pero él tiene, por ejemplo, es un PhD, es un hombre, es una persona que ha trabajado en el ámbito académico, pero él no alcanza más que el 1.39%, en comparación para Augusto Verduga, que va adelante, que tiene un 17.30%. Entonces, mire cómo se teje la situación, ¿no? Entonces, ¿quién tiene la oportunidad de hacer una campaña política a su manera y, de alguna manera, no siguiendo el aspecto o la connotación lógica que exige la ley puede ganar, obligatoriamente? Y el que no, no. Entonces, yo creo que es importantísimo en este aspecto ver la situación, cambiar esa norma para que se dé una mejor característica a futuro. Y es importante también hacer correlación a lo que se pretendía con la consulta popular. La consulta popular, prácticamente, al mismo tiempo que se estaba eligiendo a los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, estaba diciendo que se los elimine la potestad para poder realizar todas y cada una de las potestades que tiene en la Constitución. Mucha gente también decía, bueno, dicen, si gana la consulta, ¿para qué estamos eligiendo los consejeros del Partido de Participación Ciudadana? Si no van a hacer nada. A la final van a terminar yéndose a su casa. Entonces, yo creo que es importante más profundidad de análisis en el momento de hacer este tipo de elecciones. Tienen que tener más responsabilidad los consejeros, los partidos, movimientos políticos, inclusive quién las propone, ¿no? Y en este caso, en este caso, quién da el fallo a favor, que es la Corte Constitucional. Tiene que haber gran responsabilidad. Yo creo que ya tienen que tomarse asuntos y hacer participar, inclusive, a la academia para que les den una guía por dónde trabajar esos asuntos de elección popular que son masivos y al mismo tiempo tan importantes. No se ve que existe todavía esa importancia, no se le radica la importancia necesaria al Consejo de Participación Ciudadana y Contraste Social. El hecho, en el caso de las mujeres, igual, vemos que hay votaciones sumamente altas, pero reflejan otro tipo de campañas. Yo veía unas campañas, por ejemplo, sin mencionar a persona alguna, pero que se dedicaron a hacer campaña en el TikTok sin propuesta alguna. Sin absolutamente nada. Solo una imagen de una persona saliendo acompañada de otra, haciendo alguna acción agradable que se hace normalmente en el TikTok para traer lo que llamaría yo un quietelismo. Y simplemente es eso. O sea, no hay ninguna propuesta, qué es lo que se va a hacer, qué es lo que se va a lograr, tiene un plan de trabajo. No se pudo observar aquello, ¿no? Entonces, sigo insistiendo que es importante darle la connotación e importancia necesaria a este tipo de elecciones y al mismo tiempo darle la apertura para que haya inclusive debate, por ejemplo, entre las ciudadanas y ciudadanos que se van a enfrentar a este tipo de evaluación ante el pueblo, ante el público. Tiene que haber un debate en el cual se vea cuál de las personas está más capacitado para que ocupe este tipo de cargo de la función de transparencia y control social. Amigos televidentes, cordiales saludos a quienes se van sumando a la transmisión del Canal del Pueblo. Estamos con Gorky Aguirre, director del Instituto de Ciencias Políticas desde la ciudad de Guayaquil. Estimado Gorky, también dentro de la fiesta democrática, la consulta popular en la provincia de Morona, Santiago y específicamente para saber si la parroquia de Sevilla, Don Bosco se convierte en el nuevo cantón de la Amazonía ecuatoriana, donde que nos arroja hasta el momento por el sí 83.51%, por el no 16.49%, cuál es la lectura que le da Gorky Aguirre en base a la consulta popular interna acá en Morona, Santiago. Estimado Gorky. Gracias. Es también de dar una connotación referencial en cuanto a lo que significa, por ejemplo, que haya 16.43% de personas que no quisieron subir, ascender a una parroquia a Sevilla, Don Bosco, ¿no? Entonces, se cuenta que si la misma ciudadanía no se entera, no sabe, no está bien informada, estamos hablando de un 16.43% de la población que dice que no quieren ser. Es algo medio raro, ¿no es cierto? Un medio, hasta cierto punto, absurdo. Este tipo de acciones, de preguntas, de consultas populares, de referéndums, tiene que ser sumamente informada y con antelación, inclusive, y tiene que socializarse con la población para poderles preguntar. No se puede lanzar, digamos, preguntas por preguntar sin tener una socialización en primer término, ¿no? Pero bueno, en todo caso, vemos que también existe una gran mayoría, pues, que son 83.57% de la población que ha votado por un sí y que quiere, justamente, crecer, engrandecerse como tal, como población. Pero sí es importante tomar en cuenta siempre la socialización antes de lanzar este tipo de acciones, ¿no? Bien, estimados amigos internautas, también vamos a valorar hacer ese análisis sobre las preguntas del referéndum dos mil veintitrés que planteó el señor presidente Guillermo Lazo Mendoza, presidente del Ecuador, donde nos dice la primera pregunta, ¿estamos de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional a través de procesos que respeten los derechos y garantías en mandado a la Constitución de acuerdo al anexo número uno? De igual manera, tenemos una aceptación y un porcentaje y una medida hasta las 17 horas con 30. El sí tiene el 48.27% y por el no, tiene el 51.73% de por ciento, estimado Gorky. Analicemos, pregunta por pregunta, tenga la cantileza, estimado Gorky. Gracias, estimado Marco. Bien, habíamos analizado por parte del Instituto sobre este tipo de preguntas, que en sí, hablemos de todo un contexto, no ninguna de ellas lograba un resultado satisfactorio en cuanto a la necesidad poblacional o la necesidad insatisfecha poblacional a nivel nacional. Si bien en cierto se maquilló inclusive estas preguntas indicando que estas eran la salvación para la patria, contra la delincuencia, contra la economía prácticamente que vivíamos, contra la forma de ser política, cosas así. Pero ya analizando cada una de las preguntas, el contexto, los anexos, en definitiva no solucionaba absolutamente nada de aquel. Por ejemplo, la pregunta uno, que hacemos referencia, que en este caso yo sí quiero, creo que es importante en este momento hacer un llamado también a la ciudadanía y pedir que se dé por caducado, o mejor dicho, no se dé oportunidad de ir aquí en adelante para que se siga haciendo los famosos y más llamados Exipol, ya que tuercen la posible idea de una realidad. Por ejemplo, el Exipol que sucedió ahora, el Exipol daba como resultado de la consulta popular una pérdida contundente a la consulta popular. O sea, decía que había ganado el sí. Ganaba el sí y el no estaba prácticamente muy lejano. Decía que habían ganado ciertos actores políticos, muy importantes, por supuesto, en provincias como Guayaquil, perdón, en Guayas, provincias como Pichincha, cantones como Guayaquil, Quito, Manaví. Y bueno, en todo caso, daba prácticamente un contexto nacional y al momento de nosotros verificar prácticamente en ese momento ya con el corteo de los votos, con un porcentaje bastante alto, vemos que es completamente irreal. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando este Exipol funciona, puede dar una información real y verídica de la situación. Pero cuando no funciona, puede ser simplemente, se puede convertir en un problema dentro de la parte sociopolítica. Y puede ser que actúe inclusive la sociedad en contra de una realidad. Me explico. Puede ser que la gente confíe en el Exipol y no confía verdaderamente en los resultados electorales. Entonces, no sé cuál es la lógica en este momento de nosotros aplicar este tipo de encuestas a boca de urna, que llaman. Eso lo tendrían que hacer los partidos y los movimientos políticos para saber exactamente cómo están avanzando. Y si es que verdaderamente hicieron un trabajo bueno, el resultado es satisfactorio o no. O puede ser que ellos puedan internamente contrarrestar a lo que están pasando de las urnas y lo que ellos tienen como base de datos para poder reclamar. Pero no puede ser el Exipol directamente dirigido al pueblo. Puede crear inconvenientes tan desastrosos. Tenemos, por ejemplo, el caso de Sedatus históricamente, el caso de Lenín Moreno, cuando fueron las elecciones anteriores, antes de Lazo, que justamente estuvo hasta un juicio, tuvo el director de Sedatus, por esta situación, por adelantar un criterio prácticamente y defenderlo ese criterio a capa y espada, indicando que ese es un resultado, que tiene que ser ese resultado y que lo otro es trampa. Se le da categoría de verdad a un resultado que es realizado por ciertas personas, al que es oficial. Entonces, creo que es importante tomar en cuenta aquello y ya yendo a la pregunta, de la pregunta uno, vemos que efectivamente tiene un 51.47% que gana el no. O sea, le dijeron no al presidente de la República. Le dijeron no a quien prácticamente propuso la pregunta. Esta pregunta incluso tenía una connotación de alcance de ayuda para las otras preguntas. Un alcance en el cual permitía que si votabas por esa pregunta, por el sí, prácticamente el resto se iba a continuar, ¿no? Porque daba connotación normativa en cuanto a manejarse todo sí, ¿no? Y esa era la campaña del presidente Lazo durante todo el espectro de campaña, la oportunidad de campaña de todos sí, ¿no es cierto? a las ocho preguntas. Entonces, en este caso, esta pregunta a lo mejor merecía, digamos, de alguna manera bastante atención, pero no iba a solucionar absolutamente nada en cuanto a la delincuencia. Haciendo un raciocinio sobre ella, es sumamente difícil lograr que se extradite a un ciudadano porque yo quiero, porque simplemente parece que fuera un delincuente o no es un delincuente, que es un narcotraficante o no es un narcotraficante. Primero viene de la connotación que el país, otro país, tiene que pedir. Y el país que lo pide es un ciudadano, primeramente tiene que darse de que éste tenga doble nacionalidad para que lo pida y que el delito haya sido realizado en el país que lo está pidiendo. Entonces, esta connotación nos lleva a nosotros a que veamos, observemos, analicemos las preguntas. Y en ese análisis hubo también la fortaleza de muchas organizaciones, incluso nosotros como instituto, informamos a la ciudadanía de qué se trataba, de qué se perseguía y los resultados obtenidos con otros países. Por ejemplo, tenemos México, tenemos Colombia. En el caso de Colombia, a raíz de que se firmó, si mal no recuerdo, en 1974, una ley de extradición en el cual se ha dado la oportunidad de que Estados Unidos pueda llevar narcotraficantes, ¿sí? Esta, después de hasta 20 años, a ver, no, hasta 15 años después, recién tiene un resultado de un 5% de personas que en este caso baja el nivel de asesinato, ¿sí? Esto como indicador, por ejemplo, del tema de delincuencia, ¿no?, organizada. Prácticamente, después de 15 años, empieza a bajar y a los 3 años subsiguientes empieza a subir nuevamente y luego de eso se mantiene, digamos, de alguna manera subiendo el... Pero no es el espectro porque funcionó la extradición y cosas parecidas, sino que simplemente porque se requieren otro tipo de políticas públicas, la cual fueron más drásticas las penas, se amplió, por ejemplo, tipos de cárceles con mayor seguridad y cosas así, ¿no? Además, eso también fue disminuyendo el cárcel porque murieron ciertos capos de esta mafia y se da cuenta de aquello. Entonces, en definitiva, no íbamos a tener ninguna solución en cuanto a la extradición y simplemente era una pregunta de enganche para que se vote sí por todas, ¿no? Vemos hoy que el Exipol dijo que ganaba esa pregunta y en la realidad con prácticamente tenemos el 95.48% de votos ya contados en el Consejo Nacional Electoral y vemos que existen 51.47% en contra de la pregua. Es más, ya en un ámbito más amplio, están, yo diría un poco hacerse un harakiri, ¿no? Ponerse uno mismo la daga al cuello al momento de tener una mala popularidad como presidente de la República. Nosotros habíamos hecho una una encuesta última y veíamos que por ejemplo el presidente de la República tenía un 49.2% de aceptación muy mala y un 20.3% de mala. Mientras que la buena apenas sumaba, o la muy buena, sumaba 1.4% y la buena 7.6%. Entonces, teniendo esa aceptación tan baja, no puede lanzar este tipo de consultas populares. ¿Por qué? Porque se les refleja, y creo que lo conversábamos en un programa anterior, estimado Marco, en que prácticamente se convertiría en la consulta en decir ¿apoya o no apoyas al presidente de la República? En esas circunstancias se convierte prácticamente en la consulta popular, que es un desgaste, un gasto también electoral masivo que es dañino para el Estado porque verdaderamente no se han hecho obras, no se ha dado atención a la población ecuatoriana, especialmente de bienestar social. entonces definitivamente se convierte en un desperdicio. Es estimado Marco en lo que podemos comentar en la pregunta uno. El canal del pueblo y el instituto de ciencias políticas y UTEG estamos haciendo el análisis con Gorky Aguirre como director. La segunda pregunta nos dice lo siguiente ¿está usted de acuerdo con garantizar la autonomía de la Fiscalía General del Estado para que estas elecciones evalúe hacienda capacite y sancione a los servidores que conforman a través de un consejo fiscal en mandado en la constitución de acuerdo al anexo número dos. Por así tenemos un cuarenta y un punto sesenta y tres por ciento y por el no cincuenta y ocho punto treinta y siete. Estimado director hablemos sobre la segunda pregunta del referente. Tengan la gentileza. Gracias, don Marco. En esta pregunta prácticamente se estaba diciendo a la ciudadanía que acepte que la Fiscalía pase a ser otra función del Estado. Que sea completamente autónoma y haga lo que desee y que no haya quien le controle. Que se autocontrole internamente. Imagínense una Fiscalía que tiene en sus manos diríamos el poder de encarcelar o darle prácticamente la vida mismo a un ciudadano. Porque por ejemplo que lo encarcelen a alguien que no sea culpable y lo metan preso prácticamente le arruina la vida. Entonces siento de alta responsabilidad y también por otra parte que puede ser que pueda no acusar a quien verdaderamente es culpable. Entonces esto tiene que estar observado y sumamente observado milimétricamente a cada uno de los trabajadores a los empleados públicos de la Fiscalía Fiscalía Nacional Fiscalías Provinciales Cantonales a todos los empleados públicos en este caso que hacen Fiscalía tienen que ser controlados obligatoriamente y no pueden ser controlados por un órgano interno de ellos mismos sino que tiene que ser controlado por un observatorio en el cual se observe y se sancione también a quienes están realizando los actos negativos. de ninguna manera podemos aceptar que se crea prácticamente con esta pregunta estaba dándole una patente de corso para que ellos se evalúen ellos pongan los fiscales y ellos mismos hagan su autocontrol. Entonces la ciudadanía respondió reaccionó y mire tenemos más del 56% que votaron por el no y se quedó con un 43% el sí. Entonces yo veo que por ejemplo de alguna manera reaccionó la ciudadanía y no vemos que todas las preguntas tienen una connotación todas tienen un por decir un ejemplo tiene el 50% y todas votaron de igual manera ¿no? Se ve prácticamente que si hay un análisis en ciertas preguntas ¿no? Entonces en este caso creo que es ventajoso para el país que no haya triunfado esta pregunta por el sí. De lo contrario tendríamos nosotros una fiscalía como que fuera otra función del Estado y en este caso no tendría validez constitucional desde ya ¿por qué? Porque prácticamente se está creando otra función se cambia la estructura del Estado y dice claramente la Constitución que para que se dé una pregunta de consulta popular no debe alterar la estructura del Estado y en este caso sí lo está haciendo entonces la Corte Constitucional también siempre es un llamado a la Corte Constitucional a que haga las cosas bien tal vez ellos piensan que están libres de ser también enjuiciados ellos merecen también a una ley en la cual sus actos también tienen que ser observados vistos y revisados eso estimado Marco bien estimados amigos entramos en la parte política la pregunta número 3 nos dice ¿está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se los elija de acuerdo a los siguientes criterios un asambleísta por provincia y un asambleísta provincial adicional por cada 250 mil habitantes dos asambleístas nacionales por cada un millón de habitantes y un asambleísta por cada 500 mil habitantes que residan en el exterior en mandado en la constitución de acuerdo al anexo número 3 tenemos unos pequeños resultados por el sí 46.14% por el no 53.86% y en el cual lo que vamos haciendo el análisis el presidente de la república con esa tercera pregunta va perdiendo el referéndum o la llamada consulta popular evidentemente cuando estuvimos aquí con el señor gobernador de Morono Santiago y un distinguido ciudadano entendido en derecho hacían el análisis que más beneficioso van a salir dos a tres provincias y ciudades antes que en este caso la gente de la amazonía que tendríamos o pensaríamos una curul y de la misma manera no tendríamos una buena representación al nivel de la asamblea estimada director hablemos sobre la parte política lo que el ciudadano la ciudadana el voto castigador para el presidente de la república en esta pregunta tenga la gentileza bien gracias marco esta pregunta gracias a dios no se ha logrado aceptar y vemos que justamente ya con un con un 98% perdón un 87% de escrutados tenemos que va avanzando el no miren que significaba la constitución de la república del ecuador es una constitución de derechos y al mismo tiempo trata de evolucionar los derechos ese es el principal y es normativa para todo una connotación geopolítica no solamente para nuestro país la idea es de que vayan evolucionando los derechos jamás regrese no sea no sea de carácter retroactivo ni pueda vulnerarse los derechos porque el momento de regresar sea regresivo de derechos es inconstitucional en primer tema entonces ¿qué pretendía esta pregunta? esta pregunta pretendía que las provincias pequeñas justamente como lo había dicho el gobernador entendido en la materia de derechos a lo cual el análisis es acertado nosotros también como instituto hemos hecho un análisis entonces teníamos un cuadro le habían enviado también un análisis sobre el tema en este caso veíamos que todas las provincias pequeñas les bajaba prácticamente la representación y quedaban en un representante ¿sí? entonces y también los migrantes quedaban prácticamente con un representante y los migrantes de 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 latinoamérica prácticamente quedaban sin ninguna representación teníamos representantes de Estados Unidos Canadá y de Europa y de Oceanía un representante por cada uno de ellos y en el caso de las preguntas pequeñas especialmente todas las las amazónicas tenían les bajaban a un representante bien entonces la trampa es de que en las representaciones nacionales los asambleístas nacionales la constitución de la república dice exactamente serán 15 representantes nacionales no habla de mal pero en la pregunta indicaba que por cada millón de habitantes iban a tener la representación de dos asambleístas sumaba entonces nosotros tenemos una previsión para el 2025 más o menos 19 millones de habitantes entonces con eso teníamos 38 38 asambleístas nacionales que sucede que subieron de 15 a 38 y cuáles son los que van a ganar ahí los partidos hegemónicos que normalmente ellos ya no es una representación provincial ni tantonal ni cosa parecida ni barrial ni la población directa sino que es a nivel nacional entonces el nivel nacional tenía 38 asambleístas que poner y cuando sucede eso no va a haber representación provincial pero si va a haber una representación nacional y los nacionales pueden ser de cualquier lugar especialmente ya digo de los partidos hegemónicos entonces se rompe la relación se rompe la lo que se preguntaba la intención de la pregunta la intención de la pregunta decía que vamos a bajar los asambleístas por diferentes motivos que no los explicaban claramente tampoco ni los anexos pero decían que los van a bajar supuestamente que hay un gasto alto tal vez por parte del estado eso no se justifica por la representación la representación es sagrada la representación de los pueblos nacionalidades de las provincias de las localidades tienen que ser sumamente amplias necesarias porque de lo contrario no hay quien defienda los intereses en la localidad si nosotros lanzamos un asambleísta es para que me vaya a defender justamente mis necesidades insatisfechas poblacionales en cada uno de los territorios de lo contrario pues o sea me voy yo mismo a ver a hacer cola a ver si me atienden al asambleísta nacional entonces la trampa prácticamente y lo hablo con toda la amplitud necesaria porque se rompe la relación que estaba subiendo en vez de bajar de 15 a 38 asambleístas entonces eso no se puede dar es absurdo si me prometen a mi decir que voy a bajar tiene que llevarse esa connotación que son 15 tengo que bajar a 10 10 asambleístas nacionales pero en este caso lo subían prácticamente a 38 asambleístas nacionales y con eso iban a tener una hegemonía de poder porque las provincias grandes como son tanto guayas tanto espichincha no les bajaba no haber baja porque la proyección poblacional es sumamente alta entonces ellos prácticamente no bajaba y se permanecían y el daño era para las provincias pequeñas provincias que tenían por ejemplo representación de 2 bajaban a 1 los que tenían prácticamente representación de 4 bajaban a 2 e inclusive algunos de 5 bajaban a 2 y de esa manera pues la ciudadanía creo y espero que se dieron cuenta y prácticamente tenemos el resultado en este caso de la pregunta que baja de 53.30 en el caso de los votos no y del voto sí 46.70 en la misma línea política en la actualidad en el ecuador existen 272 movimientos políticos la pregunta dice la siguiente la 4 ¿está usted de acuerdo con exigir que los movimientos políticos cuente con un número de afiliados mínimo equivalente al 1.5% del registro electoral de su jurisdicción y obligarlos a llevar un registro de sus miembros auditado periódicamente por el consejo nacional electoral en mandado en la constitución de acuerdo al anexo número 4 y el resultado momentáneo tenemos por el sí 44.67% y por el no 53.33% una vez más el voto dirimente el voto consciente y el voto renovador en esta pregunta quiere que el ciudadano tenga la oportunidad de toda índole clase y social y a medidas de sus posibilidades porque estamos en democracia y esto decide el pueblo esto decide el elector estimado director hablemos sobre la pregunta número 4 bien antes antes de hablar de la pregunta 4 y me faltó en el análisis anterior tomar en cuenta que miren yo creo que es importante y lo digo a viva voz desde la academia nosotros tenemos y es un factor que hemos venido conversando llevado marco acá en el programa desde mucho tiempo atrás incluso nosotros hemos tejido este programa de capacitación política porque nos interesa que los políticos sean capacitados ellos se capaciten y vayan a representar pero con conocimiento de causa para que justamente este conocimiento resulta un efecto y un efecto positivo pero si se va cualquiera a representar porque tiene dinero porque tiene a lo mejor una popularidad en tiktok o en alguna red social eso desgasta la representatividad en la asamblea nacional tiene que ir personas que verdaderamente sepan activan y que vayan a construir justamente leyes que empoderen y satisfagan las necesidades de la población caso contrario está de más prácticamente tener efectivamente la asamblea nacional pero si es necesaria la representación para que se haga ley en favor de la ciudadanía y para ello los políticos tienen que capacitar y personas capacitadas a ejercer lo que les manda la ciudadanía es la representación popular bien en cuanto a la pregunta 4 la pregunta 4 esto ya prácticamente está establecido dentro de la constitución y tenemos por ejemplo también en el en el en el artículo 109 en el en el párrafo 3 y también existe en la ley el código de la democracia en los artículos 322 en el 323 324 y 325 entonces ya habla sobre eso o sea es prácticamente esta pregunta era un saludo a la bandera prácticamente no no da ninguna connotación y está está establecido que tienen que tener el 1.5% de adherentes en este caso para partidos políticos tienen que ser afiliados y en el caso de los movimientos simplemente se le cambiaba que tienen que ser también afiliados para eso una consulta popular no cabe o sea hay cosas que tienen que estar estructuradas dentro de una de una constitución y hay cosas que van simplemente en la ley como ya está en la ley entonces esto era un canto a la bandera simplemente para llamar la atención y traer a la votación y a colación a la ciudadanía entonces en este caso es intrascendente prácticamente esta pregunta porque ya está dentro de la constitución y está en el tema de la ley en el código de la democracia incluso existe un reglamento que establece todos esos pormenores que no hay necesidad de ni siquiera acudir a una consulta popular y ahí es llamado la corte constitucional porque deja pasar estas situaciones ya que tenemos nosotros pues el que observar por ejemplo tenemos que observar que la constitución está hecha justamente de una manera estructural para que vayan ciertos articulados de una acción macro y la acción es micro se las reduce a una ley y hay leyes orgánicas como es el código de la democracia y también los reglamentos de estas leyes entonces esto es prácticamente un saludo a la bandera un canto a la bandera y nada más para atraer clientela para que vote por el resto del tribunal cuando se habla de reflexión sociopolítica la participación ciudadana una vez más está brindando o les brindó les brindamos la oportunidad a quienes serán elegidas y elegidos para el quinto poder el consejo de participación ciudadana la sexta pregunta nos dice lo siguiente está usted de acuerdo con modificar el proceso de designación de los miembros del consejo de participación ciudadana y control social para que sean elegidos mediante un proceso que garantice la participación ciudadana meritocracia escrutinio público llevado a cabo por la asamblea nacional en mandado a la constitución de acuerdo con el anexo número 6 nos arroja la siguiente información momentánea por el sí el 40.35% por el no 59.65% estimado Gorky lo que nos da la motivación quienes acudimos al sufragio a la fiesta democrática están dando el respaldo una vez más a este quinto poder porque la participación ciudadana es muy importante cuando se vive en democracia todos tienen la oportunidad y en esta ocasión quienes serán electos tendrán una ardua tarea para manejar valorar de estructurar la institucionalidad de este poder ante el mundo entero y más aún a los electores en el Ecuador estimado Gorky tenga la gentileza gracias estimado Marco mire aquí con esta pregunta igual sigo insistiendo la que no no tuvo que ver o no tuvo que haber sido pasada por el control constitucional aquí se demuestra una progresiva transgresión a los derechos estatuidos prácticamente hay una regresión de derechos y justamente está pidiéndose a través de esta pregunta que los consejeros del consejo de participación ciudadana de control social vayan sin méritos a ser electos o sea que a dedo prácticamente se los nombra cuando hoy en día pasan por filtros como es primeramente los méritos el meritaje que tenga un currículo vasto como para poderlo desempeñar su actuación y otra también es de que es electo por el pueblo es la máxima expresión de democracia justamente la democracia directa cuando el pueblo elige los factores entonces aquí se ve claramente en esta pregunta una regresión de derechos cuando piensa pide que estos consejeros sean elegidos por la asamblea prácticamente por la asamblea nacional a dedo entonces estamos una regresión de derechos pero tan flagrante tan vista a vici paciencia que hasta cierto punto diría yo nosotros como académicos nos duele verdaderamente hasta nos es como que nos diera un insulto a la ciudadanía que nos diga mira tenemos todo este proceso todo este procedimiento es mal estimado Marco y ciudadanía en la consulta popular del 2018 ya se elevó ya se preguntó a la ciudadanía cómo quieren que se le escoja a los consejeros de participación ciudadana y ellos dijeron justamente que se haga por votación popular entonces prácticamente a mí me verdaderamente me choca me duele ver que nos traten tan mal por parte del gobierno a los ciudadanos hay cosas que verdaderamente pueden preguntarse pero otras no definitivamente se está actuando con una resolución de derechos y eso está prohibido la constitución lo prohíbe incluso tiene que haber sanciones para quien esté manipulando esta forma de actuar o sea no es que por ser la corte constitucional está tiene una patente de corso para poder hacer y deshacer no al contrario tiene que ser visto y hay una ley también de coleccionar y control constitucional que sanciona también a los jueces de la corte constitucional no es que por genio tienen la última palabra y ya no definitivamente nosotros tenemos que analizar estas situaciones y llamar la atención para que no nos sigan tomando el pelo pasar gastar 18 millones de dólares en una consulta popular que no va a resolver absolutamente nada entonces miren en este caso la pregunta 6 prácticamente elevaba a retroceder a lo que ya se llevó a cabo la consulta popular del 2018 y al mismo tiempo retroceden derechos en cuanto a que la asamblea tenga un poder omnímodo para poner él a los representantes o consejeros del consejo de participación ciudadana el soberano ha valorado mediante el impacto político la no adecuada administración del pueblo ecuatoriano del gobierno del señor Lazo y es por eso que cuando se habla del medio ambiente también que tiene una negatividad mediante las áreas protegidas de la protección hídrica nos dice la pregunta ¿está usted de acuerdo con que se incorpore un subsistema de protección hídrica al sistema nacional de áreas protegidas en mandado a la constitución de acuerdo al anexo número 7 por el sí tiene 43.34% por el no 56.66% estimado director cuando el ser humano quiere que el medio ambiente esté eficaz tiene que el pulmón del ecuador es la amazonía pero sin embargo el ciudadano el votante el consciente el joven ilustrador de la democracia le dice no al gobierno del Azo estimado Gorky que podemos hablar en algo inherente también creo que esto ya es que como decía hace un momento la administración quienes la acompañan al señor administrador nacional están fallando y aquí es donde que el voto castigador una vez más al gobierno del Azo hablemos sobre la pregunta número 7 estimado Gorky bien en la connotación sin en la connotación sin estudiar la pregunta y los anexos posiblemente cualquier persona va a decir sí yo estoy de acuerdo con el agua proteger el agua el ambiente claro que sí pero cuando ya se analiza los anexos y la misma pregunta vemos que no hay tal o sea definitivamente esto ya está está en la constitución porque se ha elevado justamente a el agua como un es es un patrimonio nacional estratégico público y de dominio inalienable e imprescindible del estado tiene una categoría sumamente amplia y luego de eso también en el caso de la constitución habla de que el estado a través de las autoridades únicas del agua escúchame bien la autoridad única del agua será el responsable directo de la planificación y gestión de los recursos hídricos que se destinarán a consumo humano riego que garantice la soberanía alimentaria caudal ecológico y actividades productivas entonces en este caso ya tenemos una autoridad única del agua para poder tomar en cuenta todos y cada uno de los beneficios control y al mismo tiempo también manejar en este caso la oportunidad para que todo el consumo humano o sea todas las personas lo puedan consumir ¿no? la autoridad única del agua que es existente que existe y no sé qué está haciendo en este momento pero la componen por ejemplo la componen ahí la Secretaría del Agua la Agencia de Regulación y Control del Agua que la denomina también ARCA y tenemos la Empresa Pública del Agua que es la EPA esas tres instituciones manejan la autoridad única del agua entonces en este caso estas autoridades se manejan con lo que dice la Ley Orgánica de Recursos Hídricos Usos y Aprovechamiento del Agua entonces ya tenemos una ley establecida más o menos como la otra pregunta de los partidos políticos esto ya está en la ley y no hay necesidad de subirla a la Constitución entonces esta Ley Orgánica de Recursos Hídricos esta tiene el artículo 13 14 18 29 no 29 hablan sobre las fuentes cítricas y las zonas de conservación ¿sí? ahí también hablan los artículos 76 77 78 hace relación al derecho humano al agua y el aprovechamiento de la servidumbre del agua en esos casos hablan justamente de que nosotros tenemos que de alguna manera proteger el agua y darle la connotación necesaria y no hay necesidad de subir un subsistema de protección cuando ya existen los subsistemas establecidos en la Constitución está elevado el agua como patrimonio nacional y está estripulado dentro de la Ley Orgánica el uso del agua y prácticamente todas estas normativas estos articulados nos llevan a nosotros a proteger el agua entonces ¿para qué esplevarlo a nivel constitucional cuando ya está establecida una ley orgánica y es la Ley Orgánica de Recursos Cídricos también entonces es un saludo a la bandera que simplemente quería atraer a lo mejor al sector campesino al sector indígena al sector agrícola al sector pecuario que trabaja y utiliza normativamente el agua para los embríos para uso de alimentación para tener para darles asunto al ganado que se yo entonces prácticamente era una pregunta de cancha pero que verdaderamente innecesaria de hacerla porque ya está estipulado dentro de la y la ley por supuesto Bien estimado Gorky y amigos evidentes tenemos la última pregunta del referéndum que está relacionada con la número 7 está usted de acuerdo con que las personas comunidades pueblos y nacionalidades puedan ser beneficiarios de compensaciones debidamente regularizadas por el estado por su apoyo a la generación de servicios ambientales en mandado a la constitución de acuerdo al anexo número 8 y nos refleja lo siguiente en porcentajes por el sí 43.35% por el no 56.65% estimado Gorky la presencia del ser humano del campesino también le ha visto que no está de acuerdo las preguntas no han sido demasiado claras muy largas la gente del campo la gente el pequeño empresario necesita cosas puntuales y por eso también se ve reflejado mediante el voto de castigo hablemos sobre la pregunta número 8 para cerrar el referéndum 2023 en este caso igual que la pregunta anterior no hay necesidad de elevar a ámbito constitucional lo que ya está establecido dentro de la constitución y también existe en la ley en el mismo código orgánico del ambiente y existe incluso un reglamento el título quinto de servicios ambientales está establecido todo aquel mire en el artículo 74 de la constitución y habla del derecho que tienen las personas comunidades pueblos y nacionalidades a beneficiarse del ambiente y las riquezas naturales así como los servicios ambientales entonces dentro de esto los servicios ambientales están establecidos como decía en el código orgánico del ambiente está en el título quinto el artículo 82 al 87 hablan justamente de los servicios ambientales entonces cuál es la necesidad de elevar los servicios ambientales a la constitución cuando ya está establecido en la misma constitución y está establecido en el código orgánico e incluso con reglamento prueba de ello es de que nosotros tenemos por ejemplo ustedes recordarán no sé tal vez el programa socio bosque el programa socio bosque justamente es un es un programa de compensación y servicios ambientales entonces este programa socio bosque hace compensa por ejemplo las personas que de alguna manera cuidan el bosque lo tienen mantenido al bosque y no lo no no lo utilizan como como madera o utilizan también su área bosquosa digamos derribando los árboles para sembrar por ejemplo entonces socio bosque paga a las personas que están cuidando los bosques para que se mantengan así incluso hay un programa que se alió a socio bosque con el gobierno alemán que donó 13 millones para que se siga trabajando el tema del socio bosque entonces esto ya existe ya hay nos quieren mentir a través de que son amantes de la naturaleza que son ambientalistas que son ecologistas que protegen la naturaleza de la noche a la mañana cuando miren que es lo que está pasando con la minería ilegal ustedes viven la amazonía está viviendo claramente que está destruyéndose y contaminando los ríos está prácticamente los peces muriendo hay cianuro hay diferentes químicos que se botan en el río y estos van a parar prácticamente hasta el mismo mar porque estos no se degradan de ninguna manera estos químicos son venenos prácticamente para los animales que habitan en los sectores entonces el estado ecuatoriano a través del gobierno nacional de la república del ecuador representado por el presidente lazo tiene que en este momento actuar inmediatamente y atacar estos pocos dañinos para la sociedad del ambiente que son justamente la minería ilegal y esa minería también se está destrozando prácticamente los mosques que sacábamos nosotros subiéndolo a categoría constitucional lo que ya está establecido en la constitución no está de ninguna manera más bien está mareando diciendo que mañana como ustedes no aprobaron la consulta popular yo no puedo hacer nada no no es cierto es mentira ya está tiene que cumplir lo que dice la constitución y lo que dice la ley más bien hay que hacerlo cumplir al gobierno como tal hay que hacerlo cumplir a los ministerios del ramo ministerio del ambiente que por favor acuda sancione meta presos a todas esas diferentes maquinarias que son ilegales y que están actuando y estudiando nuestro nuestros bosques nuestras selvas y toda la vegetación y animales que tengan a su alrededor es estimado marco en cuanto a esta pregunta amigas televidentes estamos en el canal del pueblo y con señor Gorky Aguirre director del instituto de ciencias políticas desde la ciudad de Guayaquil este 5 de febrero y mediante la última hoja de ruta que el consejo nacional electoral y mediante la ley orgánica electoral y de organizaciones políticas de la república del ecuador acudimos y en trasmanos también a las urnas con una sexta papeleta donde que los movimientos y partidos políticos hicieron o armaron sus estrategias no solo en el último mes sino desde muchos años de atrás y es por eso que se refleja y hablamos de alcaldesas o alcaldes en el sistema de candidaturas vamos a encontrar o vamos a analizar la ciudad de Guayaquil donde que la revolución ciudadana está marcando la historia donde que dejó a un lado al partido social cristiano vamos a nombrar a los tres primeros lugares pues que están en esta contienda electoral Jimmy Jailara está hasta el momento con el 10.31% Aquiles Álvarez con el 39.75% Cintia Viteri que se estaba postulando para la reelección con el 30.33% estimados amigos servidentes ustedes que nos estarán sintonizando en vivo y después analizarán este video en todo el mundo porque así lo lo estamos verificando mediante el canal de youtube la sentencia que lo hace el pueblo ecuatoriano el pueblo de Guayaquil la falta de ideología la falta de preocupación a mantener un movimiento político de mucha jerarquía a mantener los principios de la democracia lo está dando el 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 voto castigo al partido social cristiano estimado igual que su ciudad su provincia está haciendo historia en el pueblo ecuatoriano mediante la fiesta democrática del 5 de febrero que podemos hablar que la revolución ciudadana después de un buen tiempo que no está ausente hoy está haciendo presencia y poniendo autoridades en las primeras ciudades y provincias del país hablemos sobre la alcaldía de Guayaquil estimado Gorky bien marco es una situación un poco llamémosle engorroso para la hegemonía que había tomado desde mucho tiempo atrás el partido social cristiano lo cual entiendo a su organización como tal les merece la preocupación y justamente vemos ya en las cifras que teniendo un teniendo un 94 16% escrutado sigue en ascenso el caso de Aquiles Álvarez como candidato a la alcaldía de Guayaquil que maneja 39.73% en este momento contra su contendora inmediata que sería la alcaldesa actual y a la reelección Cintia Viteri que maneja un 30.35% estamos viendo que prácticamente fluctúa entre un 9 casi 10% y eso ya sería un caso irreversible por lo cual ya inclusive se han dado a conocer declaraciones por parte del caso de Aquiles Álvarez oficialmente no se ha escuchado declaraciones de la de la alcaldesa hay algún video que circulaba por ahí por las redes pero no es una declaración oficial en el caso de hay una declaración oficial por parte del abogado de Vot que reconoce justamente la pérdida en Guayaquil hablaba también de la ganancia en cuanto o de haber ganado unas 30 30 alcaldías a nivel nacional y algo así como tres prefecturas claro eso se tendría que corroborar luego pero lo importante es la connotación que el Partido Social Cristiano ha bajado prácticamente su aceptación ciudadana a nivel nacional es fácil de visualizar también es fácil de entender el tema del electorado el electorado trata hoy en día y lo habíamos hablado y analizado en otros programas estimado Marco con justamente aquí en este espacio que es de mucha importancia de que la ciudadanía está pidiendo primero un resultado de las personas electas segundo es de que se vean también actores nuevos no vislumbremos lo juvenil sino joven en el aspecto de que sea nuevo no necesariamente tiene que ser una persona de 15 16 años no es la virtualidad que se da sino joven en la cuestión de que sea nuevo en política no en política pero que tenga un currículo que esté preparado no es porque simplemente sea alguien que es nuevo en política se pone a participar sin tener la mínima opción y de hecho vemos resultados también en muchas provincias en muchos cantones que hay muchas personas que pensaban que tenían a lo mejor a lo mejor la calidad necesaria como para poder enfrentarse a una contienda electoral y no llegan a un 1% o no pasan a lo mejor entonces esa situación tiene que cambiar el país de hecho es importante que también no existan tantos contendores porque esto segrega la votación entonces vemos por ejemplo si tenemos un 39.73% de Aquiles Álvarez y tenemos un 30.35% 30.25% de Cinta Viteri y tenemos contendores como Jimmy Jairalas que maneja 10.35% tenemos Pablo Duarte con 14.31% eso sumándolos tenemos prácticamente sobrepasa a la votación de Aquiles Álvarez ¿no es cierto? pero si no tuvimos tantos candidatos pequeños tenemos unos que tienen 1% 0.78% 0.50% 0.62% 0.40% todos estos van acumulando y eso prácticamente se vuelve llamaríamos normalmente lo que se dice los chimpadores entonces no tiene que haber una población exagerada de candidatos sino concentrarse en los mejores inclusive hacer alianzas si hay algunos partidos y movimientos políticos de ninguna manera se les puede quitar la oportunidad de participar no pero tienen que ver también la posibilidad que se tiene de participación entonces en este caso pues vemos nosotros que los contendores principales en este caso la revolución ciudadana y el partido izquierdo cristiano se enfrentaron en Guayaquil y que la revolución ciudadana prácticamente regresó pero justamente es por la actuación de su misma alcaldesa es fácil de darse cuenta cuando la ciudadanía estaba pidiendo hay muchos barrios marginales en Guayaquil estaba pidiendo agua pidiendo que les pavimenten pidiendo obras sanitarias no existían entonces eso contrarresta a lo que la otra persona nace y empieza a ofrecerle entonces tiene una esperanza la ciudadanía y trata en esa esperanza de lanzarse prácticamente hacer prueba con este nuevo contendor si no me cumplió la otra persona trato de hacer con este nuevo y bueno y viene una una un espectro de nuevamente el correísmo como ellos mismos se autodominan el correísmo está manejándose también en lo que es Pichincha y lo que es también Quito entonces ganan también ahí por esa misma situación a veces los candidatos se creen omnímodos omnipotentes y creen que tienen en sus manos la varita mágica y que todo el mundo va a votar por ellos porque simplemente es la coyuntura y no hacen nada por ganarse y al contrario la gente les da el voto rechazo y este voto rechazo justamente es porque están en contra inclusive del mismo gobierno nacional en algunos casos que eran algunos candidatos que eran propuestos por el gobierno nacional y otros por tendencias que son normalmente han estado dentro de esos movimientos partidos políticos y en esas poblaciones estimado Gorky hablemos también sobre cuando uno se postula para X candidatura que es lo que beneficia la persona que es lo que le beneficiará la propuesta el movimiento político o el día a día porque tomamos estas particularidades en la ciudad de Riohamba el señor el legislador John Vinuesa que con 10 proyectos propuestos 4 ya ejecutados la semana antes de las elecciones nomás asomó la cuarta que se postula con el 21% con 97 estimados amigos y es el virtual alcalde de Riohamba seguido con don Dorian Jaram con 15 66 y Luis Falcone con 13 83 hace un momento escuchamos a Gorky Aguirre decir las dificultades las debilidades esas cicatriz que va dejando el día a día la cicatriz política que va dejando en cada momento de elegir al ciudadano y la ciudadana sorpresa también como ya dijo Gorky que en la ciudad de Quito está virtualmente Pavel Muñoz con 25 20 le sigue el señor Pedro Freire con 21 93 Jorge Yunda 22 20 Andrés Paez 12 65 la historia como lo suelen decir la identidad política que tiene el RC 5 está de su vida y creo y creo que ellos están haciendo los beneficiados en esta contienda política estimado Gorky cuando se habla de la octava de la séptima papeleta que obtuvimos en el ámbito urbano hablamos sobre los prefectos de igual manera en la provincia de Guayas Marcela Aguinaga con el 34 punto 37 por ciento Susana González que iba a la reelección con el 25 punto 53 por ciento y Andrés Gushmer como tercero 11 punto 57 por ciento de igual manera hagamos el análisis estimado Gorky en Pichincha Paola Pavón para la reelección con 27 punto 98 Guillermo Chuchurumbi 25 punto 55 y tercero Eduardo del Pozo con 15 79 que lectura le da estimado Gorky como director del instituto de ciencias políticas que es lo que le faltó a los candidatos y candidatas que iban a la reelección más aún teniendo en buenos términos el poder en la mano no llegaron a ser a continuar liderando a ser administradores de su provincia y ciudad y más aún también que gente nueva que quiere hacer política usted dijo hace un momento no hablemos de las edades sino hablemos de ciudadanos y ciudadanas nuevas que quieran servir a la política y esto tiene una muestra sobre la transparencia la participación ciudadana que quiere el pueblo ecuatoriano la nueva generación política la nueva generación en el voto selectivo hablemos sobre la prefectura estimado Gorky en el ecuador de Pichincha y Guayas y por ende que también va a reflejar acá en Mororo Santiago ya vamos a tener 24 años manejados por Mojito Pachacuti y es por eso también la participación ciudadana que mediante el INE acá estamos considerados como la provincia más pobre del Ecuador que es lo que va a predominar en este nuevo en esta nueva etapa de democracia ya electos para el pueblo ecuatoriano estimado Gorky tenga la cantileza bien gracias estimado Marco bueno juega una serie de de papeles o de acciones actitudes para poder consagrar a los candidatos como beneficiados del voto popular uno de ellos es el generar obra el generar obra la representación como tal es se siente satisfecho está motivado o motivada la ciudadanía en cuanto un candidato cuando ya se electo le hace obra satisface ciertas necesidades todas a lo mejor no las puede cumplir por diferentes motivos pero por lo menos las más grandes o de más aceptación entonces vemos por ejemplo que en el caso Guayas la prefecta pasó anunciando una campaña de que el dragado va porque va terminó y no en su campaña seguía en el va porque va y a la final de cuentas durante la campaña ya prácticamente nunca asomó la draga siquiera y esto da una connotación de percibe la ciudadanía como que se le está mintiendo por acá la otra de las connotaciones es cuando necesitamos nosotros un debate y lo hablábamos también acá en un programa anterior ¿no? es importante debatir es importante canalizar ante la ciudadanía exponer los planes de gobierno las expectativas y inclusive discutir hasta cierto punto contra otro candidato para que se replique lo que sí está bien y lo que no tendría que estar promulgándose ya entonces el debate se puede dar esta connotación y cuando Susana González debatía ella rehuía prácticamente a todas las preguntas que le hacían los diferentes candidatos y efectivamente no dio un plan de gobierno con un criterio sumamente formado perdón y más bien forzó su representación encima de eso intoxicó visualmente y mediáticamente prácticamente todo Guayaquil e incluso otros cantones más se le veía en todos lados los postes pintarrajeado en muchos lugares con su nombre entonces esto a la ciudadanía le produce inmediatamente un shock ¿sí? un shock sociológico que demanda una actitud negativa sobre lo errático lo dañino lo malo entonces ¿qué sucede? que la ciudadanía responde de una manera contraria de ninguna manera no va a apoyar que se salte por ejemplo las normas las normas de ornato y solamente esté favoreciendo a esa persona entonces en este caso tanto también va para la alcaldía ese comportamiento fue visible para los ciudadanos en Guayaquil que soportaron prácticamente una campaña intoxicante en cuanto a eso y sin propuestas entonces definitivamente no hubo resultados de gestión administrativa y por otra parte la campaña fue mala entonces definitivamente ahí están los resultados tenemos un resultado súperamente largo en este caso 34-35 va a Marcela Guiñaga contra 25.57 de los votos de Zona Gonzalo ahora ello también se suma Marcela Guiñaga lógicamente la revolución ciudadana tiene un una votación establecida digamos tiene un piso en el cual normalmente interactúa pero este se acrecentó en contra también de la campaña que le hizo el gobierno contra la revolución ciudadana entonces esto es a nivel nacional no solamente es en Guayaquil a nivel nacional la campaña el mejor jefe de campaña de la revolución ciudadana es el presidente Lazo y todos sus ministerios porque han replicado el nombre de la revolución ciudadana y el nombre de Rafael Correa a diario todos los días todos los días y diciendo que ellos son los culpables de esto de este otro cuando lógicamente un estadista un gobernante una persona que está en el gobierno nacional o local se mete a ser candidato porque sabe y tiene la fórmula para solventar la necesidad insatisfecha poblacional a nivel nacional o local y en este caso el echar la culpa a otras personas lo que yo no hago la ciudadanía también lo toma mal y dándole tantos días y las estadísticas muestran otra situación por ejemplo la inseguridad si ponemos nosotros a ver las estadísticas de inseguridad de crimen organizado viene el alza prácticamente desde el 2019 va elevando si vemos hacia atrás viene un plano prácticamente hasta dos mil prácticamente dos mil dieciocho perdón dos mil sí ocho más o menos y ahí tenemos alto nuevamente entonces es lógico el sentir ciudadano internamente en cada una de las localidades tenemos nosotros en cuenta de que el sentir ciudadano hay que respetarlo no podemos echar la culpa a alguien de las culpas nuestras porque la ciudadanía es sabio está dándose cuenta de lo que ve y observa entonces nosotros no podemos mentirle inclusive a la ciudadanía como candidato y le decir esto te voy a hacer cuando otra cosa es lo que necesito entonces ya tiene que irse también de alguna manera educándolo educándolos a los candidatos para que se comporten de acuerdo a la altura de nuestra población de lo contrario siempre van a revistar van a recibir esa respuesta ¿no? contraria a su perspectiva si justamente para argumentar algo más estimado Jorge y amigos televidentes y oyentes y quienes están interactuando otro factor importante también que le tenían todo este tiempo desde el mandato del señor Lenín Moreno la campaña sucia y la gente se iba dando cuenta a medida de finalizar el periodo del señor Moreno y la actualidad del señor Lazo que con Correa estábamos mejor a raíz de la inseguridad de la no atención en el servicio de atención médica en el público de igual manera para los jubilados y como usted acaba de manifestar el jefe de campaña del ERS ha sido el presidente de la república sin darse cuenta siempre le mantuvo presente a la revolución ciudadana y al líder de ese movimiento bueno antes de finalizar amigos televidentes nos llegaron claro en ese aspecto hablando del tema mire el tema es de que la ciudadanía siente cuando le están faltando a la verdad y otra cuando se pronuncian de una manera falsa ¿no? nosotros vemos claramente y el presidente en sus estadísticas y hemos visto las estadísticas no ha gastado absolutamente hay cero gasto de atención social entonces la ciudadanía no tiene esa calidad de respuesta inmediata a alguien quien le está desaprobando prácticamente lo que necesita entonces definitivamente como usted bien dice le echaba la culpa a otro y decía la ciudadanía inmediatamente pensaba y piensa hasta este momento en otra época estuvimos mejor ¿no es cierto? y si viene quienes estaban en esa época y le ofrecen nuevamente volver a tener lo que les quitaron ahora pues lógicamente la ciudadanía trata de que esa persona sea el ganador para que regrese es fácil entonces como decíamos y lo vuelve a repetir también estimado Marco los mejores jefes de campaña fue el mismo partido de gobierno y sus ministros bien antes de finalizar decíamos que el señor doctor Javier Ortiz presidente del movimiento político avanza a listas 8 con cierre de corte del consejo nacional electoral hoy hasta las 11 con 07 minutos alcaldías y aliados 2023 tenemos en primer lugar Ibarra donde tiene las dignidades de este movimiento avanza a nivel nacional Ibarra Antonio Ante Cotacachi Puerto Viejo Montecristi Jama Muizde Cayambe Los Bancos Marcabelí Montalvo Pelileo Echandía Quijos Arroz Semena Tola Durán Archidona La Libertad y Colta son 19 ciudades que el movimiento avanza está en esta contienda política y está siendo una de las primeras con RC y todavía falta tiempo para poder ir haciendo ese análisis ir haciendo esas estadísticas y le le autoconvoco le autoinvito estimado Gorky para una próxima cuando ya tengamos el 100% de papeletas escrutadas para hacer un análisis general tanto del referéndum de alcaldías y prefectos el partido final todavía no está estamos en tiempo extra que es el conteo final y lo invitaremos a usted como señor director del instituto de ciencias políticas para que nos ayude haciendo el análisis el canal del pueblo está preso para continuar con estos diálogos la motivación final estimado Gorky para el pueblo ecuatoriano muchas gracias yo de mi parte y de parte del instituto de ciencias políticas agradecerles a la ciudadanía ecuatoriana privadamente por haberse dado cita a las votaciones porque es un acto democrático y por otra parte también haber obrado con inteligencia al momento de votar definiremos quienes serán los candidatos ya en breve tendremos el 100% de los rutinios y sabremos exactamente a quien merece y también el compromiso de cada uno de los ciudadanos representantes hombres y mujeres que vayan a los diferentes testamentos de servicio a la población ya que justamente es un área de servicio la que tiene que dar en cuanto a ser representantes a los municipios a los gobiernos autónomos descentralizados tanto gobiernos rurales parroquiales gobiernos municipales y las prefecturas en este caso pues esperamos nosotros que cumplan la cabalidad cada uno de los planes de gobierno y que den atención que tanto la necesita la población especialmente en el tema de seguridad que muchos de los planes de gobierno que se escucharon a nivel local hablaron sobre eso ahora sí tenemos que tomarles prácticamente en serio la situación y que se empiecen a trabajar cuando ya los posesionen empiecen a trabajar inmediatamente con sus planes sobre eso que tanto nos es un malestar que tanto nos asedia al país ya que el gobierno nacional no está cumpliendo con aquello gracias bien amigos estamos finalizando el programa de elecciones seccionales referéndum 2023 sirviendo a la democracia el canal del pueblo y en coordinación con la universidad tecnológica empresarial Guayaquil y el instituto de ciencias políticas gracias al señor magister Gorky Aguirre como director a ustedes amigos televidentes agradeciéndoles porque el día de ayer 5 de febrero hicimos historia una vez más porque estamos en fiesta democrática y que ustedes han tenido la voluntad de elegir al que han creído conveniente entre hombres y mujeres tenemos nuevas autoridades ya están en firme en siguiendo el camino esperemos que el día de mañana tengamos ya que el consejo nacional electoral cede los escrutinios y podamos decidir o definir perdón ya a las nuevas autoridades que en el mes de mayo se incorporarán a las diferentes autoridades agradecemos a nuestros técnicos a Carlos Atiencia Rivera a Luis Fernando a Migrefa les decimos el canal del pueblo desde Macas Morona Santiago su servidor Marco Espinosa muchas gracias hasta una próxima oportunidad Inicio del espacio publicitario Inicio del espacio publicitario En Morona hay obras por todas partes planta de agua de San Luis un millón mercado y centro comercial siete millones mirador la randimpa novecientos treinta mil proyecto plan casa para todos uno punto nueve millones alcantarillado San Isidro cuatro millones alcantarillado S9 y S4 dos punto siete millones agua potable para Cucha Elsa un millón alcantarillado Tingui Chaca cinco de octubre y Jardín de Lupano un millón internet en las comunidades cien mil césped sintético general pro año cuatrocientos veinte mil pantallas y postes inteligentes trescientos veinticinco mil regeneración urbana uno punto tres millones nueva planta de agua potable para Macas y general pro año más once proyectos cuatro punto tres millones este es el año de las obras antes nos reclamaban por obras hoy tenemos obras por todo lado gracias a la coyuntura con el gobierno nacional y seguirán habiendo más obras ahora podrás disfrutar tus programas deportivos noticias series y películas gratis con Soine contrata cualquier plan de internet y disfruta con más Play TV informes al cero noventa y nueve setenta y dos cincuenta y cinco cinco catorce y al cero setenta y dos setenta y cuatro veinticinco sesenta y dos Soine más velocidad ahora podrás disfrutar tus programas deportivos noticias series y películas gratis con Soine contrata cualquier plan de internet y disfruta con más Play TV informes al cero noventa y nueve setenta y dos cincuenta y cinco 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 catorce y al cero setenta y dos setenta y cuatro veinticinco sesenta y dos Soine más velocidad carpintería Luis Fernando e hijos trabajamos con la mejor madera de la Amazonía les ofrecemos camas puertas modulares clóset muebles de cocina y de sala todo para su hogar en madera nuestra dirección barrio Amazonas Tena Napo consulta tu proforma al whatsapp cero noventa y seis dos ochenta noventa y cuatro cuarenta y cinco gracias por preferirnos fin del espacio publicitario noventa y cinco noventa y cinco